Cruza tus brazos, Extranormal ya comenzó. Usted está a punto de ser testigo de un mundo que no vemos, pero se manifiesta. Bienvenidos, soy Samantha Arteaga y le pido abra sus sentidos. Todo comenzó con una exploración previa del sitio, un rancho que guarda algo más que cerdos en matadero. Observe, escuche, pero no baje la guardia. Iniciamos. El equipo de Extranormal acude al llamado realizado por trabajadores de un rancho, pues aseguran que cada vez es más difícil realizar sus actividades por las noches. Es el área de los criaderos de cerdos donde señalan la mayor actividad extranormal. Sienten que algo maligno los observa. Esta noche descubriremos qué es lo que tiene marcado. A este sitio. Octavio, tomaste una decisión de grabar justamente en este horario. Nos especificaste que necesitabas comenzar el recorrido antes de empezar la entrevista. En este momento, por cómo está la luz ahorita. Exacto, esta es una luz muy especial. Y a lo mejor la gente ha oído hablar de la hora cero. Los vehículos, aunque todavía haya luz, pueden a lo mejor no verse. Por eso prenden sus luces o sus intermitentes para que los puedan ver su sede en carretera. Pero también está la luz de la luna y la luz del sol, que todavía no es tan fuerte. Se mezclan. En medio hay una luz. Y esa luz es la que hace que podamos ver a espíritus o gente que ya está desencarnada. También habla sobre comenzar de alguna manera abriendo un portal para poder ver de mejor manera y captar evidencias de mejor manera para la investigación de esta noche. Sí, vamos a iniciar abriendo un portal y cerrando con este portal. Va a ser una investigación muy fuerte por lo que vamos a hacer. Y la historia de este espacio es bien complicada. Y muchas veces las personas nos han preguntado, aunque para algunos parezca ya lógico, el por qué hacemos las investigaciones de noche cuando ya está oscuro. No es para que dé más miedo a ustedes como televidentes o para sentir nosotros también ese miedo. Es lo que menos queremos. Sino que en ese momento se vuelven más perceptibles las cosas. Y es cuando podemos apreciar más lo que no podemos apreciar de día. Exactamente. En la noche, en determinadas horas, se abren portales, entran espíritus y tenemos más posibilidades de encontrar el fenómeno. Estén muy atentos porque esta investigación va a ser muy fuerte. Al tercer intento se prendió la vela. Exacto. No quería. Pues aprovechamos, trabajamos, traemos sal. Vamos a poner la sal en la tierra. Brian me va a ayudar a hacer eso. Traemos un sirio bendito y vamos con esta luz, entre la luz del sol, la luz de la luna que ya está oscureciendo, abrimos nosotros, abrimos nosotros un portal en este momento. Puedes ponerla y nos protegemos. Tres, ¿verdad? Por favor. Gracias. ¿Escuchaste ahorita que lo pusimos como los animales empezaron a responder, a sentir algo? Sí, hubo un cambio. Hubo un cambio. Se quiere apagar, pero no se va a apagar. Mira. A mí un favor, a mí, llévate este con tu mano izquierda. Por favor, llévatelo y no lo sueltes. Pues mucho cuidado, Brian, te encargo. Sí. Vamos a empezar. Le cerramos aquí. Así o que colgué. Así está bien. Así está bien. Edgar, nos encontramos en la propiedad que es de tu familia, donde hay algunos trabajadores que están construyendo, que están haciendo algunos arreglos, que están elaborando y son quienes más han reportado que aquí suceden cosas. Sí, el rancho está dividido por dos arroyos, pues estaba dividido por dos arroyos y pasaban cosas extrañas. Se escuchaban voces dentro del arroyo y por ciertos horarios de la noche los animales se alteraban. Y esto pasaba desde antes que empezaran ellos ya a estar aquí, o sea, esto ya tiene mucho tiempo y ahorita nos dices que se ha hecho más frecuente. Sí, antes, pues como estaban los dos arroyos, siento que era más fuerte o era más fácil de llevarse las cosas, pero ahora que taparon estos arroyos, las cosas se empiezan a acumular o se empiezan a presenciar más seguido. Ok, y bueno, te noto un poco nervioso, te lo comenté hace un rato, pero te lo reitero, vas a acompañarme en un pequeño recorrido, si sientes nervios, si sientes lo que sea, dinos, el equipo está muy cerca para poder entrar con nosotros al quite. Primero vamos a entrar nosotros dos para hacer una pequeña exploración, reconocimiento del lugar, necesito que me enseñes dónde es un punto muy fuerte, muy importante que me has comentado. Tienes una protección en tu mano izquierda que te ha dado Octavio Elizondo para poder realizar este recorrido. ¿Me acompañas? Sí. Bueno, justamente es a estas horas de la noche que es cuando tienen más oportunidad de estar haciendo algunas cosas, algunos trabajos. Y ¿me podrías regalar su nombre? José Manuel. José Manuel, ¿usted sabe, ha escuchado, al igual que otras personas que han laborado aquí, que suceden cosas, cosas extrañas, paranormales? Bueno, nos han dicho, nos han comentado, la gente que había vivido de antes, hace aproximadamente más o menos como unos, estamos hablando de 12, 13 años, hay cosas extrañas aquí en este, en este lugar, en este rancho, que al parecer, que al parecer lo que la gente ha dicho, que apareció una niña. Es lo que más han escuchado, de hecho es lo que nos reportan. Es lo que más, es lo que más he escuchado. Pues es lo único que, se escuchan ruidos, que pasa que camina, pasa caminando por los pasillos. Bueno, perfecto, muchas gracias por compartirlo. Ándale, por favor. Bueno, pues vamos a continuar por este lado. Edgar, si te parece, si caminas frente de mí, por favor. Ok. Primero te voy a mostrar lo que era, o lo que queda un poquito del arroyo, que esta es la parte de la izquierda, donde se empezaron a tapar el arroyo, para ganar más terreno, y pues aquí se puede ver, un poquito de lo que es los escombros y algunas cosas. Oye, tal vez no sé si tú alcanzas a captar, pero se están escuchando algunas voces, creo que solamente es en la cámara. Son como pequeñas voces y ya empiezan. Hay que mantenernos tranquilos, pero en la cámara se está escuchando, nada más para marcar lo que sí se está registrando. Va, bueno, y pues no sé si se alcance a apreciar, pero aquí ya se ve como el fondo. Todo eso antes estaba más profundo, últimamente se estuvo tapando. Y aquí se escuchaban gritos, lamentos, y últimamente pues sí se escuchan más cosas peligrosas. Vamos a apreciar, esto ya es caída del terreno. Escuche nuevamente las voces captadas por la cámara. Aquí se escuchaban gritos, aquí se escuchaban gritos. Escuchaban gritos, escuchaban gritos. Y también es muy importante que nos muestres un lugar donde pues Octavio está muy interesado en ir a investigar, porque podría ser el origen. Es justamente un punto donde se tuvo que tapar una fosa, porque hace muchos años un hombre ahí perdió la vida. Sí, es correcto, está al fondo. Por causas, bueno, de mi familia decidió tapar el pozo. Antes ya habían, ya había estado ahí desde que, antes de que nosotros llegáramos, bueno, mi familia llegara. El asunto es que se veía desechos humanos, se veía un hueso, restos. Y pues mi familia decidió tapar eso para evitar otro accidente. Estaba en esta pared, se tapó, esto estaba más abajo, esto era como una rampieta, un desnivel, y llegabas a un punto donde estaba la fosa. Y era una fosa grande, lo que me comentaban. Y era, pues no se veía tal cual como fosa, entonces si caminabas por ahí, pues te podrías caer. Estaba engañoso el camino. Sí, estaba engañoso, entonces con el tiempo pues mi familia decidió taparlo y actualmente pues se decidió poner un muro para dividir el terreno. Se escuchó muy cerca de esto. Sí. Oye, escuchan, también los animales están empezando a intranquilizar. Esto fue, para acá está el arroyo, ¿verdad? Sí. También vi como si fuera una sombra oscura que se hubiera movido así hacia allá. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, uy! Cuidado, 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 cuidado. ¿Estás bien? Sí, 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 sí. A ver, la sombra viste. Sí. No sé si se alcanza. Veo como... No sé si ves, pero hay algo como volando. A ver si se ve en la cámara. Entre la luz y la rama de allá del fondo de las ramas, se ve algo. Vamos, sí se ve. Tras esta exploración previa, el equipo se pudo dar cuenta que algo comenzó a molestar a nuestro testigo extranormal. A decir de nuestro especialista Octavio Elizondo, la enérgica manifestación de lo que ahí alberga podría poner en peligro a cualquiera. Un rancho con criadero de cerdo se convirtió en una pesadilla tras las extrañas manifestaciones de las que han sido testigos ya no quieren estar ahí. El equipo atiende el llamado desesperado para observar y escuchar la actividad extranormal y con la fuerza de la buena intención, sanar ese lugar de aquello que lo transformó en una verdadera pesadilla. Cruce sus brazos, abra sus sentidos, pero insisto, no baje la guardia. Esta es la investigación de la noche. Octavio, comenzamos este recorrido en este momento. La noche es más profunda, todo puede suceder. Hiciste, o mejor dicho, abriste un portal, lo cual podría cambiar el rumbo de esta investigación. Abrimos un portal a una hora exacta. Es ahora donde la luz del día no se va, la luz de la noche no llega. Quiere decir que está contrapunteada a esa situación y se dice que ahí pueden transitar espíritus y abrir portales. Eso hicimos con protección. Pero esta noche, de verdad, hay algo que siento que va a suceder. Miren, estamos iniciando, digo, posiblemente pueda ser un animal, pero no. Era lo que pensé, pero no creo, lo hubiéramos visto salir. ¿Escuchas? El viento. Este lado es donde corría el agua. Son puntos importantes, Octavio. Pues imagínate que en este lado, donde corría el agua, ya hace un buen de tiempo, se dice que hubo mucha gente que murió. Mucha gente que este río cobró la vida de todas estas personas. Nos acercamos y los perros se ponen muy bravos, se alteran. ¿Algo volvió a sentirse? Sí. Están muy alterados. ¿Qué sensación tiene aquí? Una sensación muy extraña. Una sensación de que todavía en este espacio están atrapadas muchas cosas. No se han podido oír. Estos cambios de altura, Octavio, de temperatura, lo que el agua lleva. Se escuchan cosas aquí abajo. Ten cuidado, eh. Ten mucho cuidado porque... Hasta ahí es donde se puede llegar. Y estamos, y eso sí es importante decirlo. Estamos colindando con un bosque, con el bosque de la primavera. Los bosques energéticamente son muy extraños. Puede haber muchos seres. ¿Escucha? Se hace mucho tipo de ritual. ¿Te fijaste? ¿Te fijaste? Se sentía algo ahí, eh. No sé si tu cámara lo alcanza a ver, pero estamos a una altura considerable, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué serán? Si se alcanza a ver la barda de allá abajo. Sí. Esa es una barda. ¿Diez metros? Yo creo que hasta un poco más, eh. Porque si te fijas allá, digo, está oscuro, pero... Sí, son más de 10 metros. Sí, sí, sí. Ten cuidado, por favor. Eso que se alcanza a ver aquí es una barda. Esto es una barda. ¿Me escuchaste? Sí. Qué fuerte. Es como una niña o niña. Graba, graba. En la azotea arriba de la camioneta. ¿Había alguien? ¿No tienes? Bruma, 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 bruma. ¿Está moviendo? Sí. Oye, otra vez. Escucha. Oye, ese fuego no estaba ahí. ¿Cuál? Aquí enfrente de nosotros. Ay, Dios. Acabamos de pasar y no estaba ese fuego. ¿Lo puedes grabar, Nowhere? Sí, ya lo tenía. ¿Te fijaste, Nowhere? Sí. Hace dos minutos no estaba. Una bruma enfrente de Nowhere. Lo acabo de grabar. Oye. Y ese fuego no estaba. Y bueno, aquí cada vez estamos profundizando más en la propiedad. Los trabajadores de aquí dicen que escuchan muchas cosas por las noches. Y es que ellos tienen otros empleos y aprovechan la noche para trabajar. Incluso acaban de dejar de hacerlo hace apenas un par de horas. Aprovechan eso, pero también la dificultad de hacerlo es que no lo pueden hacer tranquilos. Pero sienten que algo más está aquí. Se dice que hay una niña. Que no creo que sea una niña, ¿eh? ¿Y esas risas crees que podrán estar relacionadas con lo que acabamos de escuchar? Claro. Pero nos están sintiendo ahorita. Están sintiendo que ya estamos aquí. Están sintiendo que estamos invadiendo su espacio. A ver, Octavio, abrimos un portal hace horas. Ve, los animales. Mira cómo nos ven. La sensibilidad que tienen, Octavio. Ay, güey. Algo está caminando aquí cerca. Algo está caminando muy cerca. Ahora adentro ¿Qué ves? ¿Qué sientes? Mira, mira, mira ¿Está hacia allá? Hacia allá ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Bien Entramos A ver, vaya Y que algo nos vaya a hacer daño con la espalda Es una broma Ve este, ve esto, ve esto, ve esto, ve esto ¿La están viendo? Como si estuvieran caminando entre nosotros Se levanta el polvo ¿Qué? ¿Qué es esto? No tengo la menor idea Mira, 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 mira ¿Cómo se voltea? Ahí se va ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ay! Se sigue levantando la tierra Ve esto, ve esto Mira, quiere huir Lo voy a querer atacarlos ¿Pueden cambiar su comportamiento? Claro ¿Puedo? ¡Ay! Por el lado ¿Te fijas? Sí, 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 sí Hay un montón de ruidos aquí adentro Me siento algo muy fuerte aquí adentro, Ryan Pero fuerte Ve, 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 ve ¿Lo grabaste? Hizo lo mismo que el de enfrente Relincho, relincho ¡Ey! ¿Y eso qué hace con las patas? Y también este ¡Ay! ¡Ay, cabrón! Es que está pasando ¡Ay! Gritaron mami Mami, mami ¡Ay! 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 ¡La reja, la reja! ¡La reja, la reja! Sí, sí, ¿la tienes? ¿La tienen? Se está moviendo Toma Ahora le pido que observe con atención la reacción de nuestro especialista su expresión corporal Como si algo lo detuviera Pareciera que estaba presintiendo lo que iba a suceder Acto seguido pudimos presenciar esta clara manifestación a la reja a la reja ¿Qué es? ¿Cómo le hace? A la reja. Está bien. ¿Crees que es señal de que...? Ah, calla. No, no, güey. Aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo. ¿Crees que es señal de que no tenemos que entrar? ¿Por qué se pone así cuando estamos a justo cuando voy a entrar? Pasa algo. Nos están avisando, nos están advirtiendo. ¡Uy! Mira, 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 están haciendo lo mismo. Se movió la puerta. Se movió, se movió, se movió. Fíjate la bienvenida. Fíjate la puerta. No hay absolutamente nada ahí adentro, ¿verdad? No Son chiqueros, alimento No hay nada Aguas, aguas Aguas, 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 ¿eh? No vayas a tocar nada Uy, 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 se están alterando ¿Quién se dio una radora? Se quedó una radora Una radora Atrás de Novoel Novoel, no te quedes atrás ¿Quién se escucha? ¿Quién se escucha? Están bien alterados A ver, a ver, espérate Estoy empezando a alterar todos los animales Se empezaron a incomodar No, 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 no Ya no, no ¿Escuchas ese caballo? Todo, todo, absolutamente todo Aguas, aguas, no, no, cuidado ¿Listo el número? ¿Listo el número? ¿Listo el número? Allá está alteradísimo todo Cuidado, hay que ir lento aquí porque Cuidado, cuidado Cabrón, 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 se viene, 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 viene Cuidado, cuidado Es como si algo caminara pero no hay nada No, 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 algo está caminando Esperen, pero no lo ves ni lo vas a ver Ay, cabrón No, sangre, es sangre, Octavio ¿Ya viste? Graba, no, güey Todo esto es sangre, miren eso Sí, 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 está atascado de sangre, ¿no? ¿No nos cayó a nosotros? ¿Tú cabrón, 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 cabrón? ¿Qué es esto, Octavio? ¿Por qué es esa sangre? ¿Ya lo grabaste? ¿Ya lo grabaste todo eso? Cuidado, cuidado, ¿te fijaste? A 10 centímetros de donde estoy. Te pega y te mata, me mata, espérate. Uy, espérate. Hay un animal entrenado ahí. Son puros cochinitos. ¡Ey! 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 No nos dejes caer en tentación. ¿Escuchas? ¿Escuchas, Ryan? Sí. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué está aquí? Lo que está aquí es muy fuerte. Pasa con cuidado. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, Dios! ¡En el nombre de Cristo! ¡No! ¿Sí me escuchas? ¡Ay, Dios! ¡Ay! 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 Está atornando. ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Aguas! ¡Aguas, aguas, 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 aguas! ¡Ah! 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 ¡Cabrón! ¡Ese silencio! Vamos a movernos de aquí, ¿eh? ¿Escucha? De verdad, quieren provocar algún accidente, quieren provocar que nos pase, que nos pase algo, estoy impresionado, de lo que hay aquí. En este punto, llegaríamos al lugar donde fue cubierta la fosa, después de la muerte de una persona. ¡Aguas, eh! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Ah! 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 Aquí es donde taparon la fosa Octavio. aquí es donde perdió la vida, ¿verdad?, esta persona, sí, donde perdió la vida, donde no supieron quién fue, donde no tuvo ni siquiera una luz, una oración, que su cuerpo quedó ahí nada más, es él, es él de trascendencia, está muy enojado, de verdad estoy muy enojado, estoy sintiendo su dolor, su sufrimiento, su angustia, su ansiedad, cuidado porque también ahí es donde empieza el barranco, sí. Esto ya está cubierto, pero aquí, justo aquí, el aroma, ¿verdad?, sí, tiene mucho asco, el aroma es muy fuerte, no es insoportable que estar allá adentro con los puercos, podrían ver, porque ese odio que todavía existe, está lastimando este espacio y te está lastimando a ti, tú ya te tienes que ir de aquí, tú tienes que trascender e ir a la luz, evolucionar y transmutar, ¿qué pasó?, siento unas calos fríos aquí, horrible, ¿verdad?, sí, está aquí cerca, cuidado, 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 en el nombre de la luz, en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, ¿qué sientes Octavio?, me ardieron los ojos, me pesa muchísimo la espalda, aquí está, aquí está todavía. Arriba de mí, arriba de mí, arriba de mí, se está tratando de comunicar ahorita, ¿si lo ves? sí, se está tratando de comunicar a través de este elemento, ¿ahí está?, dame una señal de que aquí estás, beso, dame una señal de que aquí estás, vete a la luz, no, dijeron no, escuchaste, vete a la luz, no, dijeron no, vete a la luz, espalda desde allí, ¿viste cómo contestó?, sí, ¡fu Nope!, no no no, no, hasta ahí, va a estar aquí,... hasta ahí Brian si quiero provocar un accidente a lo que vamos a dar gusto yo no sé como traen ustedes su espalda me duele terriblemente como estoy a partir a la mitad así siento vamos a movernos de aquí Octavio este es uno de los pasillos donde los trabajadores dicen que escuchan que escuchan a la niña que ven por este corredizo me siente horrible ¿qué pasó? ¿qué pasó? escucha ¡hey! ¿qué pasó? 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 ¿Qué es el demoníaco? Este es el rastro, ¿es aquí dónde...? No, aquí los matan, ¿verdad? Sí. ¿Qué es el demoníaco? ¿Qué es el demoníaco? No es una niña. Octavio Elizondo decidió que era el momento exacto para comenzar con un diferente y fuerte ritual. Una vez detectada la zona cero, la zona extranormal, se requiere de un ritual de arresto. Lo que verán nos robará el aliento. La sangre y sufrimiento de aquellos animales ha servido de alimento energético a esa entidad desconocida que quiere adueñarse del lugar. Mire, le sugiero discreción por lo que está a punto de ver. Si tiene algún menor de edad a su lado, por favor, retírelo de la pantalla en estos momentos. Un ritual de arresto es lo que Octavio Elizondo realiza como exorcismo. Vamos a trabajar, Brian, en el punto más fuerte. Vamos a trabajar donde se sacrifican a los animales. Donde el corazón me dijo que teníamos que hacerlo y es algo que no se había hecho en el estado normal. Es algo diferente y vamos a tratar, si Dios así lo permite, y la luz lo permite, de atrapar a esa energía negativa que se encuentra en este lugar. Así es, para eso nos pediste listones rojos, el triángulo de espejos, tres velas. Todo va a ir al centro para poder, de alguna manera, hacer este arresto energético. Y vamos a utilizar también, es bien importante, vamos a utilizar una cámara de humo. ¿Por qué utilizar la cámara de humo? Porque tengo la necesidad de ver con lo que nos vamos a enfrentar esta noche. Así es, pues, bueno, comenzamos. Ahora sí. Vamos a iniciar este ritual. Escucha cómo los animales se están poniendo ya muy nerviosos. Y espero que solo sean los animales, ¿por qué esos ruidos? Pues lo que sea, ya nos está sintiendo. Ve cómo empieza a moverse, cómo el viento quiere apagar nuestras velas y no lo va a lograr. Hicimos esto para atraparlo, para atrapar lo negativo que está aquí. Y vamos a lograrlo. Iniciamos, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de la Madre Divina. Amén. 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 lo que escuchen nadie se mueva nadie se vaya no podemos romper lo que estamos haciendo en este momento yo te conjuro y te arresto en este momento no está ocurriendo algo mi hijo lo que es el padre lo que es el hijo Dios, esto es el hijo sacra sin mi edux crux nun racco sit mi edux va de retro satana nunca en suade mi jibana en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo en el nombre de Dios, Espíritu Santo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo en el nombre de Dios, Espíritu Santo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo en el nombre de Dios, Espíritu Santo Hay algo aquí ya Viene hacia nosotros Se ven como rostro Espero que en la cámara se quede Ven el humo Los hilos ¿Cómo están? Todo el día se está moviendo Ya está cerca de nuestra planita Yo te apreso Se está moviendo, se está moviendo Allá abajo algo se movió La vela Se está moviendo, se está moviendo Se está moviendo como si lo estuviera jalando Se alcanza a ver Si lo tienes no vuelves Ok, ahí está Se tensó Ya lo tenemos Ya lo tenemos En el nombre de Dios ¿Lo sentiste atrás? Sí Momento de analizar las evidencias Primero, escuchemos nuevamente Estas claras psicofonías Captadas al inicio del ritual Creación humana Creación humana Simiente de Satanás Rito Satanás Restamos en el nombre de Dios Simiente de Satanás Restamos en el nombre Restamos en el nombre de Dios Que arrestamos Además, en las fotografías tomadas Durante el arresto energético Se puede apreciar un rostro demoníaco Podría tratarse de aquello Que se estaba apoderando De este lugar ¿Lo tienes? Sí ¿Quedó? Es momento De verdad Ahí está Es momento de irnos Está muy enojado No me siento bien ¿No lleva una pila? Sí Dámela Dámela Hasta ahí Acá no más puede agarrarla Cuando pase Apagas las velas Ok Por favor Retiremos Momento de arrancar Con nuestros testigos Ales Salazar nos dice Que en el minuto 16 Se manifestó un sonido Esto cuando Brian dijo Que escuchaba unas voces Les sugiero Abra su sentido Si escuchemos con atención Tiene el agua Como si viniera hacia acá Así Aguas ¿Escuchaste? Atrás Ajá Pero está atrás de ti Para que no te pierdas Tiene el agua Como si viniera hacia acá Así Aguas ¿Escuchaste? Atrás Ajá Pero está atrás de ti Sin duda Qué perturbador Y espeluznante sonido Pero esto no termina aquí Nuestro siguiente testigo Jorge Cortés Nos dice Que en el minuto 37 Con 48 segundos Se alcanza a ver Como si la puerta Se moviera Esto Atrás de Joe Herrera El movimiento es sutil Observemos De verdad Impresionante evidencia Pero esto no termina aquí Nuestro siguiente usuario JJ Nos dice Que en el minuto 48 Con 14 segundos Pasa una bruma Entre Octavio y Brian Revivamos esta escena Sin duda Son evidencias Verdaderamente Impresionantes Muchas gracias Por ser parte De nuestros testigos Extranormales Ha sido una noche De testigos Si usted tiene Algún sitio Manifiesto Caso O algo que guste Compartir Hágalo Estamos para escucharlo Y haremos hasta Lo imposible Por ayudarle La producción Está atenta A cada comentario Construyendo este proyecto Con ustedes Y sus sugerencias Para que se pueda Para seguir creciendo Mano a mano Con el público De extranormal Y el mundo Es hora de dormir La medianoche Ya toca la puerta Ahora le sugiero Que duerma Descanse Si es que puede La medianoche La medianoche La medianoche La medianoche La medianoche